Y para toda la raza cumbiera, vamos a sangolotearle pero bonito mi gente Y como se baila en Guadalupe, sacate acá Y arriba, y arriba Quiero a toda mi gente al centro de la pista, a la de maldita, ropa costadita Y con sabor, con todo su control, la colombiana por el evento Mueve, mamita, esa cinturita, porque más se enciende a la vuelta, si te mueve Mueve, mamita, esa cinturita, porque más se enciende a la vuelta, si te mueve Mueve, mamita, esa cinturita, porque más se enciende a la vuelta, si te mueve Mueve, mamita, esa cinturita, porque más se enciende a la vuelta, si te mueve Mueve, mamita, esa cinturita, porque más se enciende a la vuelta, si te mueve Mueve, mamita, esa cinturita, porque más se enciende a la vuelta, si te mueve Mueve, mamita, esa cinturita, porque más se enciende a la vuelta, si te mueve Y así suena Y así sabe el mezcal, mi gente Y máinele viejo Música Pero toda mi gente al centro de la pista Alas de faldita, ropa ajustadita Y con sabor, con todo su control La colombiana para el bebé Y cómo suena, Juan Pantacho Mueve a Madrid esa cinturita Y corremos que se da la vuelta Si te mueves de Madrid esa cinturita Corremos que se da la vuelta Si te mueves de Madrid esa cinturita Corremos que se da la vuelta Si te mueves de Madrid esa cinturita Corremos que se da la vuelta Si te mueves de Madrid esa cinturita Música 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 ¡Suscríbete al canal!